Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Omar Palos y el día de hoy quiero darles la bienvenida al primer episodio de Life with Omar. Estoy muy emocionado porque esto es algo que yo tenía en mente en algún momento de mi vida, así que ahorita estoy muy feliz de poder hacerlo. Y bueno, qué mejor que ahorita con este viaje que estoy haciendo. Para los que no lo saben, el día de hoy me encuentro en Texas, en Houston, y pues bueno, quiero compartir este viaje con ustedes y que me estén acompañando en cada uno de los episodios que vamos a estar publicando en mi canal de YouTube. No se lo pierdan, suscríbanse, den like cada uno de los videos y acompáñenme a mí y a la gente que me rodea, a mis amigos, mi familia, en esta gran aventura. Muchísimas gracias.